Por el sendero viene la perla negra Reusa como nadie en su galopar Relinchando cual si fuera la reina De los corceles de aquel lugar Relinchando cual si fuera la reina De los corceles de aquel lugar Ay, la perla negra está suspirando Está relinchando como un caudal No puede olvidarse de aquel momento Cuando el alcohol sale en la vecindad Botanquita nueva la perla negra Hasta el corazón se le va a estallar No había sentido en su corta vida Inquieto deseo de libertad No había sentido en su corta vida Inquieto deseo de libertad Con ojos altones presiente al potro Pastando en el potrero en la vecindad Relinchando el macho la inquieta mucho Nerviosa continúa su galopar Relinchando el macho la inquieta mucho Nerviosa continúa su galopar Ay, la perla negra está suspirando Está relinchando como un caudal No puede olvidarse de aquel momento Cuando el alcohol sale en la vecindad Botanquita nueva la perla negra Hasta el corazón se le va a estallar No había sentido en su corta vida Inquieto deseo de libertad No había sentido en su corta vida Inquieto deseo de libertad Pensativa yace en la pesebrea Un grillo cantando pa' acompañar Mirando al infinito está suspirando Sintiendo profundo lo natural Mirando al infinito está suspirando Sintiendo profundo lo natural Ay, la perla negra está suspirando Está relinchando como un caudal No puede olvidarse de aquel momento Cuando el alcohol sale en la vecindad Otra inquieta nueva la perla negra Hasta el corazón se le va a estallar No había sentido en su corta vida Inquieto deseo de libertad Ay, la perla negra está suspirando Está relinchando como un caudal No había sentido en su corta vida Inquieto deseo de libertad No había sentido en su corta vida Inquieto deseo De libertad No había sentido en su corta vida Un rincón de la Sommer